Hola chicas, ¿cómo están? Un gusto volverlas a ver nuevamente en mi canal, como las que no me conocen. Mi nombre es Raquel Roberts, soy salvadoreña. Y pues este día va a ser un video algo cortito, nada más, porque quiero mostrarles los nuevos labiales de Merck. Acaban de salir, son nuevecitos, ¿ok? Porque ya quitaron varios labiales que estaban anteriormente, pues han hecho más labiales gel semi-mate. Así que, el labial que yo ando ahorita, ¿qué les parece? Los labiales de Merck, miren, me encantan porque son gel semi-mate. O sea, si tú eres de esas personas que te encantan los mate, porque a mí me gustan también, pero a mí me suele pasar de que cuando ando un labial muy seco, me da así como que, como que andaba en el desierto. Así bien reseco los labios. Entonces, los labiales de Merck son diferentes, por eso se llaman gel semi-mate. O sea, no son completamente mate. Tienen ese acabado gel que es bien suave y te humecta también tus labios, pero a la misma vez tienen un acabado algo seco, ¿sí me entienden? Bueno, entonces, si ven, este labial que está aquí, es el que estoy usando. Ay, miren cómo brilla. Ay, qué bello. Este se llama, no sé cómo se pronuncia, Naturally Buff. Sí, está bien precioso, es el que yo ando ahorita. Vamos a poner más. Ok, es bien bonito, que se llama gel, perdón, se llama Naturally Buff. Y está este otro que se llama Apple Berry, ok. Para los labiales que estaban antes había uno que se llamaba Apple Berry. Es algo similar también, pero no es igual. Entonces, es bien diferente también. Oh my God, miren cómo brilla. Ah, qué lindo. Entonces, es como entre rosado oscuro, pero a la misma vez tiene un acabado como con brillantina. Este sí tiene como un poquitito de satinado. Y está este otro también, el Howdy Pink. No sé si se dice Howdy Pink. Howdy Pink. Este también está precioso. Es un rosado bien ha, ha. Está muy bonito. ¿Sí ven? Precioso. Está bello. Y está el último que me mandaron a mí. Se llama Red Smoother. Smoother. Déjame pronunciar. Red Smoother. Así que es. Bueno. Es bien rojo también. No es como el Poppy Please. Si tú tienes el Poppy Please, no es igual. Este es más oscuro. Este es bien diferente. Y el Poppy Please es más encendido como para verano. Este también es bien bonito también. Está precioso. Entonces están estos cuatro labiales. Yo me puse este que se llama Naturally Buff. Me puse con el delineador Light Nude. Y el Light Nude, pues, el delineador es importante que te apliques. ¿Por qué? Porque uno, te ayuda a definir bien la orilla de tus labios. Dos, porque te ayuda como base para que tu labial dure mucho más tiempo. Y se vea, me entiendes, más pegado, digamos, el color. Te da un tono también bien bonito. Y pues eso ayuda a que te dure por mucho más tiempo. Bueno, entonces, espero que les haya gustado. Todos estos labiales están preciosos. Ahora han salido más tonos. Pues, ustedes saben que antes solamente habían ocho tonos. Ahora ya hay más. Están bellos, bellos, bellos todos. Así que, por si tienen alguna pregunta, recuerden que ahí voy a dejar mi website para que ustedes puedan comprarlos conmigo. Y pueden comprar cualquiera de todos los productos de Mary Kay conmigo si vives en Estados Unidos. Así que fue un placer, chicas. Espero que les haya gustado. Fue un video algo cortito. Y después voy a hacer otro video acerca de una nueva mascarilla que acaba de salir también. Pero para eso tengo que estudiarla bien porque no la he probado. Tengo que probarla. Yo soy de ese tipo de personas que para poder, yo ofrece un producto, tengo que probarla primero. Pero aquí le voy a dar una medio avance de que es. Aquí está. Es una nueva mascarilla. Ok, así que ahí les voy a dar el otro video después para que ustedes vean de qué se trata. Mucho gusto de verlas otra vez. Espero que les haya gustado mi make up de ahora. Ay, no sé. Me veo así como guau, como superstar. Ok, chicas. Nos vemos. Fue un placer verla. Bye.